cómo configurar los tns de un dominio para este vídeo tengo el hosting en la empresa de alojamiento van a hosting y el dominio lo tengo en good daddy con mucha atención para que tú mismo apunte a tus dominios sin necesidad de terceros comenzamos no no ¡Gracias! ¡Gracias! Suscríbete para más tutoriales El Furbón TV Show.